Osvaldo Baleto, Santelmo obtuvo uno de esos triunfos importantísimos que marcan un poco cómo vive el equipo de Pablo Frontini que arrancaba abajo rápidamente con el gol de Mauricio Vera el Santos San Juanino vino a ser pie y a venir a llevarse los tres puntos aquí del doctor Osvaldo Baleto y este equipo de Santelmo con las armas de siempre pelota al piso, buscando intensidad, lucha y presión obviamente que enfrente equipos de gran presupuesto, de gran jerarquía de pasado, reciente, primera y el equipo apareció en el primer tiempo encontrando sobre la hora, con el epílogo del primer tiempo el empate, después de eso empezó a confiar con la mano de Tomás Abelibia uno de los grandes destacados de la tarde y en el segundo tiempo un jugador de Franco Quirós le sirvió el gol para que Javi Velázquez, el eterno goleador de todas las categorías del fútbol argentino, convierta, ponga el 2 a 1 y Santelmo lo cubre un triunfo importantísimo, luchado, trabajado también sufrido porque sobre el final San Martín de San Juan se fue con todo contra el arco de Formosa, pero resistió el equipo de Pablito Frontini aquí en la Isla Maciel y se quedó con tres puntos fundamentales para tratar de ver un poco sobre todo el panorama reciente con mucho más optimismo, aparte con la premisa de que se ve la Copa Argentina la lucha y bueno, veremos para qué está, pero ya está en cuarto de final de Copa Argentina en el torneo está en una posición más que expectante acaba de bajar a San Martín de San Juan, que venía a gran momento con Luigi Villalba y se entusiasma, por qué no, con pelear un puesto ahí en la zona de reducido el santo-sanjuanino, bueno, dijimos, un excelente primer tiempo también muy bueno, quizás mejor una media hora el primer tiempo que tuvo muchas ocasiones, después descansó en esa ventaja y le costó volver a entrar en partido, el segundo tiempo quizás mereció algo más pero bueno, más allá de eso, se queda con el feo sabor de boca de que bueno, lo tenía y se le escapó cerramos aquí la cobertura en el Osvaldo Baleto triunfazo por 2 a 1 de San Telmo sobre San Martín de San Juan la gran figura del partido Franco Quirós y mención especial obviamente para el gran goleador Javier Velázquez